Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube, mi nombre es Marisol Orzano y en el video de hoy les voy a mostrar mi maleta para este fin de semana que como pueden ver estoy de viaje y además todos los autos que utilicé Y bueno, lo que les quiero compartir hoy son los tips que yo apliqué para viajar un poco más liviano con pocas cosas, no quería traer demasiadas cosas sino justamente lo que iba a utilizar yo me vine solamente con una mochila negra mediana de Félix, en realidad es de fotografía pero bueno, yo la utilicé como maleta de viaje Y bueno, si ustedes tienen en mente algún viaje próximamente y simplemente quieren viajar liviano o con poco equipaje o tienen poco espacio, creo que todos estos tips les van a ser muy útiles Vamos a empezar con lo que sería la ropa, que en el caso de las mujeres es lo que solemos llevar más cuando vamos de viaje en este caso yo solamente elegí 5 prendas y además todas son parte de mi armario cápsula de verano se las voy a mostrar Traje 3 looks en total armados ya, que es una de las técnicas que tienen que aplicar tratar de armar y probarse los outfits antes del viaje estar seguras que les quedan bien, que les gustan y que lo pueden combinar después de diferentes maneras las prendas que elijan El primer outfit que armé es esta camperita denine con esta falda de denine que en realidad parecen un conjunto, no lo son pero bueno, combinan perfecto, los traje como primera opción y en la parte de abajo pensaba en utilizar algunos de los tops de los bikinis o también traje esta remerita en rosa que la puedo utilizar tanto con este look que les mostré como el otro que traje que fue este short que lo tengo puesto ahora un mont de denine y bueno, este sería como la segunda opción de outfit y por último, el outfit más especial que traje sería este vestido largo blanco que en realidad lo traje para una cena romántica que pensaba tener con mi novio a mí me parece que es importante siempre llevar una prenda como más arriba, más especial para algún momento que quieran estar más linda durante el viaje y para complementar un poco estas prendas de ropa traje en total tres accesorios que serían este pañuelito de animal print que en realidad incluso me lo traje puesto en el outfit que traía de venida este gorrito blanco que tiene acá un extraterrestre, lo suelo usar o así o así como para variarlos y por último estas lentes que son animal print y de bikini traje en total tres, uno en negro que es como el más básico que traje después este de florecitas que tengo puesto ahora que como pueden ver queda también perfecto como un top y por último este blanquito lo que vamos con el segundo tip acá, lo que es ideal en los viajes que vayan a llevar bikinis que sean para la playa es que en el caso de los bikinis de dos partes puedan combinarlos de diferentes maneras y crear muchos más bikinis, por ejemplo combinar esta parte de arriba blanca con este negro y viceversa la parte de arriba negra con este blanco y así crear un montón de bikinis incluso les grabé un reel para mi cuenta de instagram donde van a ver cómo combina de diferentes maneras estos tres bikinis en cuanto a los zapatos solamente me traje dos, unas zapatillas que en realidad me las lleve puestas y unas sandales que las elegí en marrón que me combinaban con todos los outfits y el último accesorio que traje obligatorio sería el barbijo, traje dos para tener uno adicional por las dudas y por último en cuanto a ropa lo que traje fue una pijama, esta que es la más nueva y la más bonita que tengo en cuanto a la ropa interior lo que traje fue en total tres, una para cada día y bueno mi consejo número tres es que de verdad empaquen solamente lo que saben que realmente van a utilizar que van a estar usando durante el viaje no empacar por las dudas por si acaso puede que lo utilicen traten de verdad empacar solo lo que vayan a utilizar así no tienen peso extra a mí me pasó en viajes anteriores llevar ropa o cosas que ni utilicé ni salieron de la maleta y la verdad es que eso molesta un poco después y para lograr esto y está conectado con el punto número 4 lo que podemos hacer es una lista de las cosas que vamos a necesitar colocar en unas listas todas esas cosas esenciales que no podemos dejar y que estamos seguros que vamos a utilizar yo por ejemplo armé los outfits, anoté cada prenda que iba a llevar y después como mi lista de esenciales que son más cosas de cuidado personal y demás yo traje desodorante, pasta de dientes, cepillo de dientes, en el caso de la pasta de dientes como es ecológica ocupa poquito espacio, es un envase pequeño después traje champú y acondicionador sólido que también son ideales para viajar yo ahorita estoy usando champú y acondicionador sólido y al ser también pequeños son como que más fáciles para los viajes y en mi caso también el champú ya me queda poquito así que ocupo muy poco espacio y por último en cuanto a lo que sería el cuidado personal traje también jabón de baño en este caso yo tenía uno que era la versión travel y era pequeño y ocupa poco espacio que también es un tip que pueden aplicar traer en este caso, en el caso de cosas personales la opción travel que es mucho más pequeña y fácil para viajar y en el tema del cuidado de la piel lo que traje fue agua micelar con su toallita desmaquiñante tengo una reutilizable, traje crema hidratante y protector de labios y en el caso de maquillaje dije no voy a llevar mucho maquillaje porque sé que no lo voy a utilizar durante el viaje, yo no soy mucha de maquillarme así que lo único que traje fue el corrector de ojeras y rimel que la verdad la única vez que lo estoy utilizando es ahora para grabar este video y en cuanto a productos que en mi lista los denominé como otros traje pitillos reutilizables, alcohol en gel, toalla, el cargador del teléfono y por último un libro para algún momento de leer y desconectar un rato y bueno el último tip, el número 5 sería ya al momento que ya tienen listo todo lo que se van a llevar para el viaje empezar a guardar en su bolso o en su maleta en este caso yo lo que hice como para ahorrar espacio fue una técnica que vi justamente hace un tiempo también en un video para youtube cuando iba a emigrar y quería ordenar la maleta lo mejor posible lo que vi fue una técnica como de ordenar la ropa más enrolladita y así como que te ocupa menos espacio también en este caso, en el caso de la mochila que yo traje tiene como unas opciones de separadores y yo también los aproveché pero bueno porque la mochila ya lo traje ahora les voy a mostrar todas las combinaciones que armé con las prendas que traje y los trajes de baños como las fui utilizando durante estos tres días y bueno mis amores espero que todos estos tips y outfits las inspiren muchísimo si deciden viajar muy livianas con poco espacio con pocas cosas yo la verdad que creo mucho contenido cuando estoy de viaje y todo lo demás he tratado cada vez de minimizar más la cantidad de cosas que llevo para viajar más liviana y más relajada y si les gustó este vídeo recuerden darle like, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que youtube les avise todas las semanas cuando publico nuevo vídeo y bueno sin nada más que decirles me despido chao mis amores me voy a la piscina chao Gracias por ver el video.